Por ahí dicen que ya me trae juido, que ando en broncas que son muy pesadas Pero yo sigo estando tranquilo, tengo a toda mi gente arreglada La payola soluciona todo, solo hay que saber administrarla Todo se hace en función del negocio, y eso siempre te da resultados Cuesta mucho, pero es necesario, para que nos hacemos... Esto no es nada nuevo señores, ni tampoco que se va a acabar Esto es cosa de toda la vida, es la mafia de origen mundial Para todo se ocupa el dinero, y a los jefes les gusta gastar He invertido bastante...